El director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, aseguró este jueves que aún no se han revelado todos los detalles del caso de Transcor Latam y el Intrant. Nuestra compañera Ruth Castillo con los detalles. Ruth, cuéntanos. Saludos, buenas tardes. Este caso de la empresa Transcor Latam y el Intrant pica, se extiende y se intensifica. Ahora con las declaraciones de Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones públicas, quien asegura hay mucho más por revelar. Por el caso de alegada corrupción administrativa, tras la compra y modernización de la red de semáforos del Gran Santo Domingo, hay varios detenidos, incluyendo el exdirector del Intrant, Hugo Veras, cuya residencia también fue allanada anoche. Esperemos y en un juicio se conocerá toda la verdad. Hay mucho más que decir sobre ese caso. Seré prudente por ahora. Carlos Pimentel indicó que está dispuesto a seguir colaborando para dar cualquier información o documentación que sea requerida en el caso, al tiempo de señalar que solo son juicios y afirmaciones las acusaciones de que hubo un fallo por parte de contrataciones públicas. En cuanto a nuestras funciones, nuestras competencias, hemos cumplido de acuerdo al mandato de la ley 340 y ese caso se encuentra ahora en otras instancias, en manos del Ministerio Público, el cual está cumpliendo también con sus funciones y sus responsabilidades. Mira, son juicios, son opiniones. Cuando el Ministerio Público presente la solicitud de medida, cuando existan acusaciones e imputaciones, será el escenario por excelencia para discutir todos los aspectos vinculados a este caso. La Dirección de Contrataciones Públicas había detectado indicios de delitos penales por alegada corrupción, falsificación de documentos y vicios en el proceso de contratación que permitió que fuera también adjudicada a Jochi Gómez, también detenido por más de 1.300 millones en el 2023. Mientras el caso pareciera volverse cada vez más complejo, se mantiene la expectativa en la sociedad acerca del proceso legal, mientras el Estado Dominicano deberá asumir las penalidades por prescindir del contrato. Con la información, retorno al estudio.